Una mascota se vuelve parte de la familia en tan solo segundos, convirtiéndose en una gran responsabilidad, siendo su seguridad y bienestar lo más importante. Por eso te traemos Bari, un collar que supervisa la actividad diaria de tu mascota. ¿Cómo? Este aparato utiliza tecnología de iluminación LED de alto rendimiento que mantiene al perro iluminado y visible de posibles accidentes con ciclistas, autos, peatones u otros peligros. También rastrea su paradero en tiempo real vía GPS para saber dónde está y lo que está haciendo con solo tocar un botón. Mediante su aplicación disponible para iOS y Android, podrás ver su temperatura y salud, monitorear su actividad, rastrear su locación, escanear su comida, tener alertas y recordatorios en tu smartphone por si algún compañero está cerca y más. Bari viene en tres diferentes tamaños y las luces LED son programables, así que elige tu favorito. Si quieres uno, entra a su web. Porque tener a tu mejor amigo bajo tu supervisión es... ¡Ahhh!